Según la medición del INDEC sobre desocupación en todo el país, los jóvenes resultaron seriamente afectados. En el primer trimestre del año, el desempleo alcanzó a 1.961.840 argentinos, de los cuales el 41,6% son menores de 30 años. De ese porcentaje, el 23,1% son mujeres y el 18,5% hombres. En Jujuy, la tasa de desocupación de la población económicamente activa hasta el primer trimestre en el conglomerado San Salvador de Jujuy-Palpalá fue del 11,4%, superior a la media nacional. De los 76.756 desocupados que hay en parte de la región conocida como el Gran Jujuy, los jóvenes fueron los más afectados con el 57,2%. El 35% son mujeres y el 22,2% son hombres menores de 30 años.